Tsunami se llama la local, bandas en vivo que habrá este domingo ahí en la zona de Valeria, Batucas Pero ojo, lo que estás tirando es imágenes de fantasía, pasan a ser, porque son del año anterior Fiesta de la espuma, Raúl, ahí te quiero ver No llores con la fiesta de la espuma, DJs y bueno, música Ojalá valga 200.000 pesos cada atarro de espuma Está planteado de las 7 de la tarde a las 12 de la noche Qué porquería la espuma Buen día, Pedro Buen día, ¿cómo les va? ¿El domingo solo es? ¿Por lo que veis? ¿Nada más que el domingo? Nada más ¿Festejamos en Pinamarce, dejamos el carnaval el domingo? ¿Y qué más querés? ¿Para la espuma que hay para tirar? Es una fiesta religiosa que dura 4 días Por 4 días locos que vamos a vivir, decía la canción Puede ser que sean 4 días locos que vayamos a vivir, pero son 4 días Son locos porque cuando lees los diarios... La verdad que este era un evento bastante bien armado por la anterior gestión No entiendo por qué lo... Si bien entiendo que no puedas traer... ¿Sabés por qué? Porque no puedas traer... No, pero entiendo que no puedas traer comparsas de afuera Pero tenés elementos en Pinamar culturales Suficientes para hacer algo que sea totalmente local Por ejemplo, minuto dol en el aire Por ejemplo, a ver, ¿cuántas actividades? Pero tenés bandas... ¿Tenés bandas de música? Va a ver, ojo que va a ver Sí, está bien, pero tenés para 4 días, repartilo Claro, claro O sea, hacer algo que sea... Utilizar la infraestructura Usa todo lo que tenés piramarense y mostralo Entiendo Los chicos están todo el año practicando para poder usarlo... Para poder demostrar lo que saben hacer en el verano La pregunta del millón ¿Hay ganas de ponerse la careta como lo hace Julio siempre? Yo creo que atrás de la excusa de... Creo que atrás de la excusa de... Fue broma De que no hay... Sí, te lo voy a contestar en serio Yo creo que atrás de la excusa de que no hay plata Hay desidia Ah, es una buena excusa Sí, la excusa de lo que el presidente Milley está diciendo No hay plata, está siendo usada acá Malgastando la plata en Pinamar Haciendo cosas que no deben No estando la ciudad preparada para el verano Y pensando en cómo manejar la ciudad Y cómo subir los impuestos sin tener que... Pedro, después se enojan cuando se dicen estas cosas Sin tener que pensar cómo hacerlo Nosotros los comerciantes tenemos un febrero... Ahora te voy a pasar los números Te voy a empezar a pasar los números Todos los números que tenemos de toda la provincia Nos está yendo mal A pesar de que al gobernador no le gusta Y al intendente Juan Ibarguren tampoco le gustan estos números Nos está yendo mal Pero los números que... A ver... Te voy a empezar, mirá San Clemente, todo San Clemente 71% de ocupación... ¿Qué estamos hablando? De enero, enero completo Enero completo Necochea, 65% Mar del Plata Tandil, 57% ¿Mar del Plata qué? Mar del Plata, 70% ¿Esos números son reales? Sí El presidente que me los manda es el señor Jesús Osorno Presidente FEGRA Considerando primera quincena que fue media rara Y la primera quincena no existió la primera semana Eso te tira todos los números Eso te tira todos los números El mejor destino de la costa hasta hoy, hasta ahora Siendo... Estos mensajes me los mandaron 839, 841 Por si dudan, eh 821 Te los mandan los presidentes de filiales Sí ¿Y cuál es el mejor destino? Pinamar, el mejor destino Estar a la mejor ocupación de enero Pinamar Pinamar Eso hablamos de porcentaje Esto es porcentaje No cantidad de... ¿Pero entonces qué? ¿Hay que festejarlo? ¿Hay que guardar el champán? ¿O lo tapamos? Ya han perdido todo el gas Ahora Quiero hablar de febrero Ya estamos en febrero No estamos llegando al 30% de ocupación Eso es... Duro Y termina carnaval Lamento comunicarles Y se terminó Se terminó la fiesta Ahora, ¿por qué esto pasa tan marcado? Falta el enduro del verano Pero pará ¿Por qué pasamos de un 84 a un 30? Porque el público de febrero Es el público comerciante El público de enero Es el público profesional El público que trabaja en la empresa Y terminó el mes de feria Terminó el mes de feria Terminó un montón de motivos Y aparte El público de enero Compró por ahí en septiembre, octubre Comienza las clases Compró A ver En Argentina Hablar de septiembre, octubre Es hablar de otro país O sea, sin duda Habría que fortalecer La última quincena de diciembre Para incorporarla A una temporada exitosa Sí Y fue un desastre Fue un desastre La quincena La quincena de diciembre Todo es diciembre Fue Fue un desastre Bueno, fue una época durísima Bueno Que el país no sabía Para qué lado va a rumbear Pero explícaselo A tus amigos Los funcionarios A nivel local La temporada incluye La temporada incluye Diciembre, enero Febrero y marzo Explícaselo Eso los funcionarios Ahora, ¿por qué no dividimos Las aguas? Y dejamos De un lado la política Y del otro lado el comercio ¿Cómo voy a dejar De la... ¿Cómo voy a dejar... ¿Cómo puede tener tanta influencia La política en tu bolsillo Y en el mío? Y, pero si vos la ciudad... ¿Quién tiene que preparar? Porque lo estamos dejando que se sea Raúl ¿Vos fuiste a la fiesta Al lanzamiento En el hipódromo de San Isidro? No, no fui ¿Viste la cantidad De gente que había? ¿Vos viste la cantidad De gente que había? ¿La repercusión Que tuvo esa fiesta? No, no No sé por qué Sos así también Sos irónico Sí, parece que sí Puede ser Digo, pregunto Desde la ignorancia ¿El tema precios Influye a tarifas O no tiene nada Que ver con esto? Y esto te demuestra Que no No tiene nada No, sí tiene que ver En otro lugar No tiene que ver nada Tiene que ver El sector hectáreo O sea El público Viene a Pinamar Tiene un nivel económico Un poquito Vamos a Tandil Que es la sombra negra Siempre nuestra A ver Verano e invierno Inclusive 57% de ocupación El peor verano De los últimos 20 años ¿Y hablaste con algún Tandilense? Sí ¿Qué dicen? Desesperado Tan preocupadísimo Muy ¿Has ido últimamente a Tandil? Sí, ayer Estuve viernes, sábado y domingo En Tandil Ah Y Tuve en Martandil ¿Llegaste vos Y la carretilla de plata atrás? Qué sé yo A ver A ver Te voy a contar algo ¿Cómo hay que hacer? Tandil es caro Sí Tandil Mirá la diferencia De cómo hacer política De una ciudad Les aclaro a los oyentes Estamos hablando De Tandil 225 kilómetros de Pinamar No hablo de Suiza Francia España Estamos claro Tandil ¿Conocés Tandil? Sí, claro Conocés Tandil Conocés Tandil Julio Bien Fiesta de la El sábado de la noche Era en el dique Contra el dique Hermosísimo Bueno Fiesta retro Fiesta retro Fiesta retro Organizada por la municipalidad 3000 a 4000 personas No se calcula bien Pero había Por lo menos 4000 personas Foodtruck Todo esto No había un policía No había un funcionario Anunciando la fiesta No había un funcionario De la oposición Ni del oficialismo Metido En la fiesta Inaugurándola Ni hablando Ni el intendente Ni fotos De ningún funcionario En una fiesta Que hicieron para la comunidad Para que la gente Se divierta 30, 28 Después bajó la temperatura De golpe a 18 grados Sí, sí, sí Pero bueno No había O sea, no había Conotación política En la fiesta Y lo segundo Había unos 200 tachos De basura No había un papel Tirado en el Por estas 3000, 4000 personas Tirado en ningún lado La gente sola Juntaba la basura Terminó la fiesta Y parecía Que no había oído a nadie Si no era por los foodtruck Y la gente Que estaba juntando las bolsas ¿Y cómo hiciste con el idioma? Ahí hablan otro Yo creo que sí ¿Vos sabés que me parece que sí? Que hablan otro idioma Que no entiendo El que no entiendo Seguro No entiendo No entiendo cómo Estamos hablando Estamos hablando De un gobierno pro No, estamos hablando De un gobierno Otro partido político Es una cuestión cultural Que la vienen sembrando Yo lo que veo Los políticos funcionan Ellos hacen su trabajo Y no se muestran No se suben a la fiesta No se sacan fotos con la gente No les interesa la foto Hacen su función La ciudad está limpia Los patrulleros son todos nuevos La ciudad funciona Acá es Hay que sacarse la foto Hay una fiesta Y están todos los funcionarios Y están todos los funcionarios ahí Bueno, pero a pesar de ese buen laburo No trabajaron bien Claro ¿Cuál sería la explicación? La crisis La crisis La crisis Que los políticos Muchos políticos no entienden Estás en crisis Entonces ¿Qué van a hacer acá en Pinamar? Como no le van a dar los números Supongo yo Que algunas de esas jugadas Van a hacer Emergencia económica Te van a seguir aumentando los impuestos Y aumentando los impuestos Vos querés que vas a mejorar esto Con de lo que tenés que mejorar Tu casa Porque en todos los negocios Nos vamos a tener que achicar Ustedes en la radio van a tener que decir Bueno, che, mirá Nos manejamos con menos gente Hacemos esto ¿Más? Uy, ya no No te vamos a apagar las luces Para apagar todas las luces Ni nosotros La idea es quedarme yo Ah Sí, la idea es que me quedo yo Es cuando aprendan a manejar Todos esos botoncitos Ah, ya está, ya está Sí Julio, tenés un mes Al horno Somos a Fori Ya estoy Tiempo vencido Me parece que hay que darse cuenta Que estamos en una crisis Y que va a ser un año duro Para Pinamar Y que el destino Hay que tratar de armarle otras cosas Retomo la pregunta Que te hice inicialmente Sí Para febrero ¿Cuánto baja la tarifa Respecto a enero? No, no bajó En general Hasta ahora no bajó En Pinamar no bajó No bajó ¿Empieza algún paquete hotelero Importante? A ver En términos real En términos relativos No bajamos la tarifa En términos reales Bajaste la tarifa Sí, sí Tuviste una inflación Del 25% en diciembre Tuviste 18% en noviembre Tuviste un 20% en enero Estás cobrando El público que viene hoy Estás trabajando Con la misma tarifa Con un 55% menos En definitiva Estás bajando Estás bajando la tarifa O sea No la estás bajando En números reales En el número Pero en realidad Estás bajando la tarifa Al 50% La inflación Y bajándola al 50% Tampoco hay gente Claro Bueno Ahí viene la otra cuestión Bueno Quizás Hay una sensación Con este tema De no hay plata No hay plata También de la gente De decir Che Si hay un mango No lo gastemos Generó una inmovilidad De público El mensaje del presidente Fue ese Erróneo El mensaje que dio el presidente Es que Si vamos a estar mal ahora En julio vamos a estar peor Y en septiembre vamos a estar mejor Si vos como familia Tenés que salir de vacaciones Y te estás escuchando esto No Decís Che La pelopincha ¿Dónde está? Me voy Que está guardada Vamos a armar El casa Alguien vinculado al rubro De la construcción Me dijo Tengo las obras paradas Tiene un par de horas Acá dentro del partido De Pinamón Ah pero pará 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 Se ven obras Por todos lados Si Pero hay obras Que se han parado O sea Habla de la incertidumbre Y de la Esperemos Si no tienes a quien venderle Esperemos No sé dónde va a seguir El efecto este Y esto es lo que hay que trabajar O sea A ver ¿Cuál es el Ver Ir viendo hacia adelante Que va a pasar A mí me interesará ver Que ven los políticos Que nos gobiernan Que abril Que mayo Que junio Están viendo Esta es la fotografía Que tenés que estar viendo Porque si vos vas a ir De atrás Siempre Y te va a agarrar Te va a ganar la gripe Siempre Primero me enfrío Me refrio Cambio Me mojo los pies Me refrio Salgo descalzo a la calle Me refrio O sea Yo creo que hay que prevenir eso Che No salgas No te mojes Abrigate No salgas Y esto no lo están viendo ¿Qué te parece La incursión Del nuevo Secretario ¿El secretario? ¿A quién te refieres? ¿A Lucas? ¿A Lucas Ventoso? No, a nivel nacional Ah, Daniel Scioli Sí, Daniel Scioli Creo que no fue La información que yo manejo Que él no fue puesto Para 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 En realidad Para ese cargo Sino para poder Aunar criterios Dentro de las bancadas Aprovechando su capacidad De 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 generar De generar buenos De generar criterios O Aunar criterios Este Creo que su función importante Va a ser Dentro del Dentro del Legislativo De generar Tratar de que todo lo que El presidente pida Salga Me parece que va por ese lado Bueno, pero tiene su cargo Es el hombre A ver Es el hombre Es el hombre Que siguió A A A una de las mejores personas A Hernán Lombardi Que fue para mí El precursor De que El turismo en Argentina Cambiara Eh Scioli Lo copió Y lo siguió Lo convirtió en ministerio Esto hay que dárselo También un mérito De Scioli Eh Después se fue de gobernador Bueno, ahí empezó El debacle de él Y tiene una capacidad Para Reinventarse Permanentemente Sí creo que tiene Mucha capacidad Para el lobby Y creo que para eso Lo pusieron No para No para secretario Es secretario De turismo Ambiente y deporte Sí Ese es el cargo que tiene Sí, sí Señores, son las 10 Y un minuto Nos tenemos que ir Sí, pero No vamos Vayamos No, la nota fue interesante Con Viviana Rivero Que es la Prácticamente Estamos cerrando O en la distancia final Del ciclo Verano Planeta No, falta Todavía queda Sí No, todo febrero Dura Rolón Falta todo febrero Será que yo ya veo Como que febrero No Si vos pensabas que ya Bajamos Pará un poquito Nos vemos mañana ¿Verdad?